Hola Libres, hoy vamos a recomendar un libro de la escritora norteamericana ganadora de diversos premios Marisa Pez, la eterna vigilia. La protagonista es una chica llamada Beatriz que después de la muerte de su novio se aleja de todos sus amigas de toda su vida porque está destrozada. Pero con la esperanza de esclarecer lo que le pasó a su novio vuelve durante el cumpleaños de una de sus ex mejores amigas y pues pasan cosas. En medio de la noche de repente llaman a la puerta y le abren y hay un hombre. El hombre les dice que están atrapados y que tienen que tomar una decisión muy importante para poder salir de esa trampa. Lo que más mola del libro es que estás todo el rato en tensión porque vas descubriendo la trama a medida que los personajes la van descubriendo. Es como, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Estás todo el rato en plan, por favor, que no se mueran, que no se mueran. Además, es muy fácil de leer, tanto que lo hemos leído varias veces y los personajes, ¿te puedes sentir identificado con ellos? Sí, porque a ver, cada uno es un estereotipo. Está la protagonista que es una santa, la mejor amiga que se va más de fiesta, uno informático. Entonces es como que hay cinco personajes importantes y tú puedes pensar que eres uno de ellos. Esperamos que os lo leáis y que os guste muchísimo. Y si queréis comentar algo o recomendar nuevos libros, pues hay un correo por aquí en el que podéis. ¡Hasta la próxima lectura!